Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy A veces estamos sentados en un restaurante y a la par hay dos personalidades conocidas en la sociedad y están conversando y nosotros como que quisiéramos ser parte de la conversación y ver qué es lo que están hablando y a veces como que queremos hablar aquí con nuestros amigos pero allá también quisiéramos saber qué es lo que están platicando Hay una conversación muy interesante en la Biblia Esta conversación es entre Dios y el diablo ¿A cuánto les gustaría oír la conversación entre Dios y el diablo? ¿De qué hablan estos personajes tan famosos y tan influyentes en nuestra sociedad? En el libro más antiguo de todos los libros en la Biblia el que primero fue escrito según los conocedores del tema En el libro de Job aparece la historia de este hombre cuyo nombre se tomó para el libro Job y Dios está hablando con el diablo Dice que llegaron los ángeles ahí en el capítulo 1 Que debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ello se presentó también Satanás Y en el versículo 7 dice que el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro Le respondió Satanás ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor No hay en la tierra nadie como él Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal Satanás replicó ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección? Él y su familia y todas sus posesiones De tal modo has bendecido la obra de sus manos Que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra A veces hay quienes han pensado que hacer un voto de pobreza Es sinónimo de santidad Y que el no poseer nada es lo mismo que ser santo Pero en esta conversación Dios se ufana de su siervo Job Porque Job es el más rico de su comarca Pero es el más recto de la comarca Es el más poderoso Pero es el más honrado Es el más opulento Pero es obediente a la palabra de Dios Ahora como es que Job llegó a ser tan recto Y tan rico Hay un elemento clave aquí Que el mismo Satanás reconoce Satanás dice claramente Acá en el versículo 10 Acaso no están bajo tu protección Él y su familia Y todas sus posesiones De tal modo que has bendecido La obra de sus manos La clave para que en esta vida nos vaya bien Está en tener la protección de Dios La protección de Dios La bendición de Dios Cuando Él bendice la obra de nuestras manos Nos va bien Ya sea que lo que usted haga con sus manos Es cirugías Porque es médico Escrituras Porque es abogado Leyes Porque es un diputado Construcciones Porque usted es un ingeniero Tacos y enchiladas Porque usted es un cocinero Trajes Porque usted es un sastre Lo que sea que usted haga Si cuenta con la bendición de Dios Lo que usted hace Le permitirá tener Todo lo necesario Y algo más para compartir ¿Cuántos han experimentado La bendición de Dios En lo que hacen? Démosle otro aplauso al Señor Y dígamosle gracias Tú has bendecido La obra de mis manos La versión del 60 dice Al trabajo de sus manos Has dado bendición Toda persona que trabaja Pero que tiene la bendición de Dios En su trabajo Es una persona que logra prosperar Y salir adelante Y tomen nota Usted puede llegar a ser el más rico de todos Pero ser recto Temeroso De Dios Y eso es lo que hará la diferencia Usted puede ser el más pobre de todos Pero no ser recto Y no ser temeroso De Dios Lo importante es tener ambas riquezas La riqueza espiritual Y la riqueza material Pero hoy en día Cuando hablamos de trabajar Tenemos que entender Que el trabajo Es una bendición Hay quienes piensan Que trabajar es una maldición Y dicen Si el trabajo es salud Que trabajen los enfermos Pero el trabajo No es una maldición El trabajo no es consecuencia Del pecado De Adán Porque nos dice la Biblia En el libro del Génesis Capítulo 2 Versículos 15 En adelante Que Dios el Señor Tomó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Para que lo cultivara Y lo cuidara ¿Para qué lo puso en el jardín del Edén? Para que lo cultivara Para que lo cuidara Para que lo labrara Para que lo administraba Y le dio este mandato Puedes comer De todos los árboles Del jardín Pero del árbol Del conocimiento Del bien y del mal No deberás comer El día que de él comas Ciertamente morirás Acabamos de leer Allí en el libro de Génesis Que cuando Dios Creó al hombre Y lo puso en el jardín del Edén Fue para que trabajara Y eso se lo ordenó Antes de que el hombre Pecara y desobedeciera a Dios La desobediencia del hombre Al mandato de Dios No causó la maldición del trabajo Causó la maldición de la tierra La tierra La tierra que Adán Labraba Y cuidaba Antes de pecar Era una tierra Fértil Fácil de trabajar La tierra que el hombre Tiene que trabajar hoy Es una tierra Difícil Hay que abonarla Hay que limpiarla A veces no hay lluvias A tiempo Hay muchas dificultades Pero nunca Dios le dio al hombre El trabajo Como consecuencia De su pecado Porque antes de pecar Ya trabajaba En Génesis Capítulo 3 Y versículo 17 Dice Al hombre le dijo Por cuanto le hiciste caso A tu mujer Y comiste del árbol Del que te prohibí comer Maldita será La tierra Por tu culpa Con penosos trabajos Comerás De ella Todos los días De tu vida La tierra Te producirá Cartos Y espinas Y comerás Hierbas silvestres Te ganarás El pan Con el sudor De tu frente Hasta que vuelvas A la misma tierra De la cual fuiste Sacado Porque polvo eres Y al polvo Volverás El trabajo Es una bendición Dígale a su vecino El trabajo Es una bendición Porque cuando nosotros Trabajamos Imitamos A nuestro creador Dios El creador De los cielos Y de la tierra El padre nuestro Que está en los cielos Es creador Es trabajador Y por eso Jesucristo dice Que debemos Trabajar Mientras el día dura La noche viene Cuando nadie Podrá trabajar Y yo Obro Porque mi padre Obra Nuestro padre celestial Es el mayor Ejemplo De el trabajo Bien hecho Por eso Es que usted Ve la creación Y ve cada cosa Que Dios creó La concluye Con estas palabras Y vio Dios Que era Bueno Y cada día Que Dios creó algo Dijo Y vio Dios Que era Bueno Cuando Dios Creó a la mujer No dijo nada Es que se quedó Sin palabras Pero que importante Es aprender Que el Dios Creador de los cielos Y de la tierra Es Trabajador Y por eso Es que El trabajo Honra y dignifica Y la ética Cristiana Del trabajo Ha hecho Que países Europeos Y países Americanos Prosperen Porque hay Esa conciencia De que debemos Trabajar Ahora en todas Las épocas Han habido Buenos trabajadores Y malos Trabajadores Buenos cristianos Y malos cristianos Cuando Jesucristo Acababa de partir A los cielos La expectativa De toda la iglesia De su retorno Era tanta Que dicen Que algunos cristianos Vivían con los ojos Puestos en las nubes Esperando Esperando Que se abrieran Los cielos De par en par Y que los ángeles Descendieran De nuevo Con Jesucristo Así como Lo habían visto Ascender A los cielos Con Jesucristo Y era Tal la expectación Que cuando Pablo Enseñó Sobre la pronta Venida De Cristo En la primera Carta A los tesalonicenses Muchos Lo tomaron Tan a pecho Que dijeron De veras Cristo viene ya Para que trabajar Ya no trabajemos Para que estudiar Ya no estudiemos Para que producir Si a Cristo viene Y todo se va A acabar Y lamentablemente Se tergiversó La enseñanza De la parucía Que es el término Griego Que se refiere A las señales Y a la segunda Venida de Cristo Y por eso Pablo tuvo que Escribirles a ellos Correcciones Muy importantes En segunda Tesalonicenses Capítulo 3 Versículo 6 En adelante Les empieza A dar Correcciones Sobre el concepto Distorsionado Del trabajo En el versículo 6 Encontramos Como Pablo Empieza a corregirlos Le dice Apártense Apártense De todo aquel Que vive Como vago Que consejo Más tajante Apártense De todo aquel Que vive Como vago Nosotros Tenemos Que Aprender A vencer La vagancia Hermanos Hermanos En el nombre Del Señor Jesucristo Les ordenamos Que se aparten De todo hermano Que esté viviendo Como un vago Y no según Las enseñanzas Recibidas De nosotros En todas Las épocas Han habido Malas interpretaciones En los ochentas Un líder De una Gran denominación En Guatemala Enseñaba Que Jesucristo Iba a venir En 1988 Y en su iglesia En la ciudad De Guatemala Y en sus iglesias En distintas Partes del mundo Decidieron Algunos Bueno si Cristo Viene este año Para que sigo Yendo a la universidad Para que me voy A casar Para que voy A trabajar Para que voy A dedicarme A pagar Mis deudas Hay que se queden Mis acreedores Sufriendo Al fin y al cabo Yo me voy Con Cristo Lamentablemente Llegó el 89 Y no vino Cristo Por su iglesia Aunque en teología Existe una tensión Cuando hablamos De la venida De Cristo Por su iglesia Existe un ya Y un todavía no Cada vez Que se muere Un cristiano Cristo viene Por su iglesia Porque ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos La iglesia Usted es la iglesia Y cuando usted Se muere Cristo rapta A su iglesia Y la lleva Al cielo Ese es un ya Del rapto De la iglesia Pero es un todavía no Del rapto Total De toda La iglesia Así que Cristo Jesús Va a venir Pero Todavía no Pero ya Ha venido Por todos Los que se han muerto Ya son parte De la iglesia Que ha llevado A su presencia Mi consejo Mi estimado hermano Es esto Vivamos Como que Cristo Fuera a venir Hoy Y trabajemos Como que Cristo Fuera a venir Dentro de mil años Porque Al fin y al cabo Para Dios Un día Es Como mil años Y mil años Como un día Entonces Vivamos Santamente Como que Cristo Viniera hoy Pero trabajemos Duramente Inteligentemente Perseverantemente Como que fuera a venir Dentro De mil años En el versículo 7 De segunda Tesalonicense 3 Sigue Pablo Diciendo Ustedes mismos Saben Como deben Seguir Nuestro Ejemplo Nosotros Nosotros no vivimos Como Ociosos Entre ustedes Subraya la palabra Ocioso Porque no debemos Vivir Como Ociosos Ni comimos El pan De nadie Sin pagarlo Al contrario Día y noche Trabajamos Arduamente Y sin descanso Pablo Es un ejemplo De un Siervo De Dios Que se sostiene Con su propia Empresa Él tiene Una fábrica De carpas De tiendas De campaña Y las produce Durante el día Y por la tarde Y por la noche Se dedica A enseñar Y él Trabaja Arduamente Y sin descanso Para no ser Carga Ninguno De ustedes Y lo hicimos Así No porque No tuviéramos Derecho A tal ayuda Sino para darles Buen Ejemplo Que es La Ociosidad Quien es Un Ocioso Ociosidad Es el Vicio De no Trabajar Eso dice El diccionario De la lengua Española Si a usted le dicen Usted es un Ocioso Le están diciendo Usted es un Vicioso Usted tiene El vicio De no Trabajar Conoce Algún Ocioso Lo vio Esta mañana En el espejo La Ociosidad Es el Vicio De no Trabajar Perder El tiempo La Ociosidad Es madre De todos Los vicios Y hablando De madres Cuantos Conocen A una Madre Trabajadora Tenemos Que Reconocerlo Padres Trabajadores Madres Trabajadoras Pero la Biblia En el capítulo 31 De proverbios Nos describe A una Mujer Ideal Si usted Quiere tener Una esposa Ideal Búsquela De acuerdo A este Perfil Es un Epílogo Un acróstico A la mujer Ejemplar El que está Del versículo 10 en adelante Y dice Proverbios 31 10 Mujer Ejemplar Donde Se hallará Y yo les digo A los jóvenes En la fraternidad Cristiana Aquí hay quienes Se encuentran Muchas mujeres Ejemplares Aquí se han Conseguido Los jóvenes Buenas Novias Y esposas Además Para ir al Versículo Relevante Que les quiero Mencionar Versículo 27 Dice Está Atenta A la Marcha De su Hogar De la Mujer Ideal Atenta A la Marcha De su Hogar Y el Pan que Come No es Fruto Del Ocio Una Mujer Ideal No es Una Mujer Ociosa Joven Le voy A dar Un tip Si usted Quiere Reconocer A una Mujer Como buena Para casarse Con ella Mírela Si en su Casa Es Ociosa Si en su Casa No hace Nada No recoge Nada No limpia Nada No arregla Nada No sirve Para nada Una Señorita Que en su Casa No Ayuda A su Mamá Va a necesitar Que usted se case Con una Mujer Y con Mucha Ayuda Es muy Importante Que usted Sepa Que su Esposa Es una Mujer Trabajadora Pablo Con su Mismo Ejemplo Le demostró Cuando vivió En medio De ellos Que debían Trabajar Duramente Para no Ser Carga A nadie Yo le pregunto A usted Hijo Es usted Carga Para su Mamá Es usted Carga Para su Papá Es usted Carga Para su Abuela Recuerde 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 la historia De Andrés Panasiuk Que dice Que estaban Tan endeudados Que hasta Con la abuelita Estaban endeudados Le habían prestado Cinco mil dólares O diez mil dólares Y cada Y cada Y cada vez Oraban Pidiéndole a Dios Que lo sacara De su Deuda Decían Ay Dios Le debemos Hasta a mi Abuela Diez mil Dólares Y a ella Ya vivió Suficiente Señor ¿Por qué No la llevas A descansar? Estaba Tan Endeudado Que no le podía Pagar Ni a su Abuela Nosotros No podemos Ser carga Para nadie La Biblia Dice en Segunda Tesalonicense Tres días Porque incluso Cuando estábamos Con ustedes Les ordenamos El que no Quiera trabajar Que tampoco Coma Si nosotros Queremos Comer Con paz Y tranquilidad Dignamente Debemos ser Gente Trabajadora Vean lo que Dice el sabio Salomón En Ecclesiastes 10-18 Por causa Del ocio Se viene Abajo El techo Y por la pereza Se desploma La casa ¿Usted quiere Tener una casa En buen estado? Tiene que ser Una persona Trabajadora Tiene que estar Reparándola Todo el tiempo Manteniéndola Todo el tiempo Y si usted Físicamente Personalmente No puede hacerlo Necesita recursos Para contratar Quien se la repare Quien se la mantenga Proverbio 10-4 Las manos Ociosas Conducen A la pobreza Las manos Hábiles Atraen Riquezas ¿Cuántos quieren Riquezas? ¿Cuántos quieren Pobrezas? Todos queremos Riquezas ¿Cómo vamos A atraer Las riquezas? Con las manos Hábiles Manos Trabajadoras Pero aquel Que anda Cruzado De brazos Sin hacer Nada Lo que va A producir Es Pobreza Y no importa Que lo hereden Con una fortuna He visto Familias Muy Bien Acomodadas Que luego Mueren Y heredan A la siguiente Generación Sus riquezas Y allí Se acaban Porque las riquezas No duran Para siempre Lo que necesitamos Es gente Trabajadora Gente que entienda Que el trabajo Es una bendición Y que si quiere Salir adelante Debe tener manos Hábiles Y dispuestas A trabajar Porque cuando Trabajamos Suplimos Nuestras Necesidades El irresponsable No es Digno De trabajar Para suplir Sus necesidades Por eso Los padres Debemos Enseñar A nuestros hijos La importancia Del trabajo Y del estudio Idealmente Que tengan Estudios Universitarios Y la preparación De un oficio Pues esto Les permitirá Tener uno Con mayores Ingresos La tradición Judía Dice que Quien no le Enseña A su hijo Un oficio Le enseña A robar Por eso Hace 22 años Cuando echamos Andar El liceo Bilingüe Fraternidad Cristiana Me propuse Con toda Mi convicción De que fuera Un colegio Verdaderamente Bilingüe Donde Aprendieran No solo Su lengua Nativa Español Sino Una lengua Extranjera En este caso Inglés Y al graduarse Un año antes De graduarse Ya pasan La prueba Del TOEFL Y ellos pueden ir A cualquier universidad Del mundo Y estudiar En inglés O pueden ir A predicar En cualquier parte Del mundo Porque hablan Inglés Y español Y si no pueden Seguir estudiando Prontamente Pues se ganan La vida Como intérpretes Como traductores Jurados Con un poco Más de preparación Saben El inglés Les enseñamos Computación Saben Computación No solo Tienen su cartón De bachilleros Tienen un oficio Saben otro idioma Bien aprendido Saben manejar La computación Bien aprendida Nosotros Tenemos que Enseñar A nuestros hijos Un oficio Enseñemos Les a trabajar El gran problema Que tenemos Muchos de nosotros Es que nos costó A la gran mayoría De nosotros Nos costó Venimos de hogares Algunos hogares Disfuncionales En donde solo Tuvimos a nuestra madre O a nuestro padre O tuvimos a nuestro padre Pero estaba Capturado Por el vicio O estaba Capturado Por cualquier Otra Irresponsabilidad Y tuvimos Que trabajar Tuvimos que luchar Y salir adelante Y empezamos A trabajar Anoche yo preguntaba A algunos De los Fieles Que asistieron Allá En Frater Roosevelt Y le decía ¿A qué edad Empezó a trabajar usted? Y uno me decía A los 14 años A los 14 años Empecé a trabajar En el empaque De productos En una maquila En Coramza Y llegué a ser Auditora Y dice ¿Y ahora qué hace? Ahora soy empresario Me dijo Tengo mi propio negocio Le preguntaba A otro ¿Y a qué edad Empezó usted a trabajar? A los 11 ¿Y dónde? En la carnicería De mi papá ¿Y qué hace ahora? Tengo mis propias Carnicerías Ah Cuando usted Trabaja Y a veces Desde muy niño Se esfuerza Se sacrifica Y sale adelante Y luego llega usted A la edad madura Y tiene un patrimonio Tiene una posición Tiene comodidades Tiene lujos Tiene excesos Y el peligro está En que le privemos A nuestros hijos El camino del esfuerzo El camino del trabajo El camino del sacrificio Ay es que yo no quiero Que ellos sufran Como yo sufrí Yo no quiero Que ellos trabajen Como yo trabajé Y se olvida Que ustedes Hoy lo que es Por el trabajo Que le puso Por el esfuerzo Que le puso Y creamos Una generación De jóvenes Y señoritas Sin iniciativa Sin carácter En clenques Débiles Porque están Acostumbrados Solo a extender La mano Y pedir Quiero un carro Aquí está tu carro Quiero un viaje Aquí están los boletos Necesito dinero Aquí está tu tarjeta De crédito Me hace falta tal cosa Lo que tú quieras hijo Y me he encontrado Con algunos amigos A los que No les ha salido bien A otros les ha salido bien Ese estilo Pero a otros no Y se lamentan Por no haberle puesto A sus hijos Más esfuerzo Más disciplina Tenemos que enseñar A nuestros hijos A trabajar Porque el trabajo Es para ganarse La vida Segunda Tesalonicense 3 11 al 13 Dice Nos hemos enterado De que entre ustedes Hay algunos Que andan De vagos Sin trabajar En nada Y que solo se ocupan De lo que No les importa Si Pablo hubiera sido Guatemalteco Hubiera dicho Chutes que son Metiches que son A tales personas Les ordenamos Y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente Se pongan a trabajar Para ganarse La vida Ustedes hermanos No se cansen De hacer el bien Yo sé que a veces Las personas Podemos cansarnos De hacer el bien Tanto que trabajo En esta fábrica Y mis patronos Ni pagan El Ix Ni pagan La cuota Patronal Y me descuentan La cuota Laboral Y no la pagan En el Instituto De Guatemala De Seguridad Social Me encontré Recientemente Con un hombre Ya En edad De retiro Y me dice Pastor Que hago Trabajé Toda la vida En tal empresa Yo la conozco Pero ahora Que voy Al Ix A tramitar Mi Jubilación Mis beneficios Me dicen Que nunca Pagaron Allí Las cuotas Y que hago Ahora Porque yo tengo Mis cheques Guardados Allí Y comprobantes De los cheques Que recibí Donde está El descuento Que me hicieron Todo el tiempo Ah Mis hermanos Amados Y eso hace Que a veces El trabajador Se canse De hacer el bien Y comience A robarle Al patrón Por eso El patrón No debe de ser justo Y el trabajador Debe de ser justo Si su trabajo Es como patrono Hágalo bien Si su trabajo Es como obrero Hágalo bien Todos Debemos cumplir Lo que nos Toca hacer Y dice Pablo Les ordenamos Y exhortamos En el Señor Jesucristo Que tranquilamente Se pongan A trabajar Yo sé que hay hermanos Que tienen mucha fe Tanta fe Que creen Que no necesitan Trabajar Y están esperando Que del cielo Les baje la renta Todos los meses Para su casa Para el colegio De sus hijos Y andan a veces De célula en célula Pidiendo Y pidiendo Y pidiendo Y pidiendo En vez de andar Trabajando Y en vez de pedir Dando Es muy importante Que nosotros Trabajemos Enseñemos A nuestros hijos A trabajar ¿Qué pasa Cuando usted Le dice a sus niños Que todavía Están en casa Y pueden colaborar Con los oficios Domésticos Levantar los platos Hacer su cama Poner su ropa En el lugar De la ropa sucia Poner sus juguetes En el lugar Correspondiente Ser ordenados Contribuir Un poco Usted le dice A uno de sus hijos Hoy te toca Poner la mesa Ay ¿Por qué solo a mí? ¿Por qué no ponen A la gorda? No que solo a mí Me ponen No les gusta Trabajar tranquilamente Pero tenemos Que enseñarles Luego dice En el versículo 14 Si alguno No obedece Las instrucciones Que les damos En esta carta Denúncielo Públicamente Y no se relacionen Con él Para que se Avergüence Sin embargo No lo tengan Por enemigo Sino amonéstenlo Como a hermano Si hay un compañero Nuestro En la iglesia Que No le gusta Trabajar Exhortémoslo Animémoslo Y hasta Y hasta en cierto Modo Dice Pablo Póngalo un poquito En el congelador Enfríen un poquito La relación Para que aprendan Que debe de ser Trabajador La idea es Corregir a nuestro hermano No destruirlo Ni excluirlo Permanentemente Sino enseñarle La responsabilidad De trabajar Así que a la luz De lo estudiado El cristiano Entonces comprende Primero Que el trabajo No es una maldición Sino una bendición Para proveer Para nuestra familia Primera de Timoteo 5.8 Dice El que no provee Para los suyos Y sobre todo Para los de su propia casa Ha negado la fe Y es peor Que un Incrédulo Si usted está casado Tiene que ver Como sostiene Su casa Si usted tiene hijos Tiene que ver Como sostiene A sus hijos El trabajo Es Para proveer Para los De su propia casa Ahora usted Me dirá Pero pastor Yo soy soltero Y gano 5.000 dólares Al mes Y mi papá Paga la casa La electricidad El agua La comida Entonces yo Me mato Mis 5.000 dólares En lo que Me da la gana Ah Ah Su casa También es la De sus papás Mientras usted Está allí Viviendo A costilla De los pobres Viejos O de los Ricos Viejos Usted debe Ayudar Contribuya Llegue Y dígale A su mamá Mamá Aquí te traigo Mira Mil dólares Para que Te sintas Contenta De que Tienes un hijo Trabajador No se malmate Todo Usted En la calle En restaurantes Y en Parrandas Y en Lujos Ayude A su casa Ayude A su papá Pero si Mi papá Tiene Usted De Porque así Cuando se case No le va a costar Cuando se case No le va a costar Endosar el cheque Y entregarlo A la cuenta Y decir Aquí está nuestra cuenta Para que hagamos Nuestro presupuesto Y cubramos Nuestras necesidades Nosotros Los papás Somos los culpables De que nuestros hijos No contribuyan Nunca en nada A la casa Porque hemos sido Malos maestros En ese sentido Pero ellos Deben contribuir Ellos deben ayudar Porque por eso Algunos ya están De Veinticinco años Treinta años Cuarenta años Y todavía le piden A su mamá Para la camioneta Para el transmetro Para la gasolina No es justo Debemos sostener Nuestra casa Y ya casado Por favor No le esté sacando A los pobres papás Para el presupuesto De su casa Usted Debe de sostenerse Dice que está establecido Que el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos Serán que Una sola carne Corte el cordón De dependencia económica Y trate De sostenerse Usted mismo Una de las conversaciones Más interesantes Que yo escuché Un día Entre dos personajes De mi casa Dos de mis hijos Se acababan de casar Se acababan de casar Y le dice Uno al otro Pues cuánto pagas De electricidad Le dice Tanto Bastante Veaosle Jamás me preguntaron A mí Cuánto pagas De electricidad Ah pero ellos Y vos cuánto pagas Y vos cuánto pagas Y yo dije Padre gracias Que están sintiendo Ya lo que es Pagar sus propias cuentas Están saliendo ahí De sus propios gastos Porque a veces Como padre A veces uno le da gana Decirle a sus hijos Cuando ya están casados Bueno vengo A que me prestes Tu carro Necesito Salir A dar una vuelta Para empezar A saber si se lo prestan Pero usted llega Preste carro Y qué bonito Sería salir Y rechinar Las llantas Enfrente de la casa Llevárselo A todos lados Y cuando ya Hasta la luz De vacío El tanque Regresárselo Aquí está Tu carro Mijo Muchas gracias Pero antes de irme Déjame entrar A tu refri Y ver cuánto Nos podemos volar De su refri A mí me imagino Que diría La nuera O el yerno Qué viejo Más macizo Este Pero no es que sea Macizo Si toda la vida Nos lo hicieron A nosotros ¿Sí o no? Toda la vida Nos lo hicieron A nosotros Concluimos Que debemos trabajar Como para Dios Y no como para Nadie En este mundo Colosenses 3 23 y 24 Dice Hagan lo que hagan Trabajen De buena gana Díganle a su vecino Trabaje de buena gana Como para el Señor Y no como para el Señor Y no como para nadie Y no como para nadie En este mundo Consciente de que el Señor Lo recompensará Con la herencia Ustedes sirven a Cristo El Señor Miren Comencé diciendo Los que tienen trabajo Denle un aplauso al Señor Porque es una bendición Tener un trabajo ¿Verdad? Es una bendición Tener un trabajo Pero si usted Tiene un trabajo Aprécielo Cuídelo Hágalo bien Da pena Cuando uno entra A una tienda Porque uno quiere Comprar una camisa O quiere comprar Un vestido A su señora Y están las dependientes Demostrador Hablando Ahí en corrido Dos o tres Y lo ven Entrar a usted Y como que No entró nadie ¿Verdad? Y eso que le ponen Timbre a la puerta Y la gran bulla Cuando uno entra Pero ya lo oyen Como ir a llover Ya no salen A decirle Miren Buenos días Pase adelante ¿En qué le puedo servir? Cuando usted se encuentra Con alguien Que así sirve Usted ve A alguien Que va camino Arriba Y la escalera Del éxito Pero la gente Tiene que Hacer su trabajo Bien Seamos amables Seamos Solícitos Diligentes Atentos Trabajemos No sólo Cuando el jefe Nos mira Porque reconozcamos Que hay un jefe Sobre todo Los jefes Que se llama Dios nuestro Señor Que Él es el que nos ve En todo momento Y nos recompensa Cuando trabajamos Como para Dios Y no Como para los hombres Lamentablemente Desde que estamos En la escuela O en el colegio Nos enseñan A ser hipócritas Se va la maestra A la dirección Y se vuelve Un relajo La sección La clase Es una Habladera Una tiradera De cosas Cuando de repente Alguien que siempre Le gusta ser De policía Aguas Aguas Ahí viene La vieja Todos a sus lugares Tranquilos Como que si nada Ha pasado Y lamentablemente La mayoría de gentes Para funcionar bien Necesitan Quien los esté Supervisando Necesitan Caporales Necesitan Supervisores Yo le quiero decir Una cosa Aunque estemos Solos Hay un Dios Que nos observa Y aunque nadie Nos lo reconozca Él lo va a reconocer Y de una manera Extraordinaria Nos va a promover Nos va a bendecir Grandemente En donde quiera Que trabajemos Y cuando trabajamos Como para Dios No importa Que nuestro jefe Sea El peor de todos Porque Dios Nos ayuda A lidiar También con nuestro jefe Y a orar Para que venga A los pies de Cristo Y se transforme En una buena persona Aprendemos también Que el producto De nuestro trabajo Es para sostener A nuestra familia Natural Y nuestra familia Espiritual Cuando nosotros Trabajamos Es porque Necesitamos sostener Nuestra esposa Nuestros hijos Pero también Nuestra familia espiritual Nuestra iglesia Y por eso Y por eso Es tan importante Que así como Damos lo del gasto En nuestra casa Preparemos nuestro diezmo Para la casa Del Señor Algunos dicen Ah pero pastores O del diezmo De Malaquías Tres diez Del antiguo testamento Bueno Si usted no quiere dar Según Malaquías Tres diez Venga Venga si demos Según Hechos capítulo Dos y tres Como daban allí En la iglesia Primitiva Vendían sus propiedades Y traían Íntegro El valor De la propiedad A los pies De los apóstoles Quiere usted Dar según El Nuevo Testamento Cuanto debe dar Todo Por eso Que yo Los animo Que empiecen a dar Como en el Antiguo Testamento Diez por ciento Nada más Y todavía Se pone a regatear Señor Te voy a dar El uno Cuando nosotros Damos al Señor De lo que Él nos da Simplemente Es como Cuando fui una vez A Estados Unidos Con mis hijos Y en esa ocasión Estaban chiquitos Les di a cada uno Veinte dólares Cómprense lo que quieran Mucho aquí en esta tienda Y se acercó Uno de ellos Y me dice Mira papi Que corbata más bonita Si le dijo Que bonita Te la voy a comprar Me dijo Pagó cinco dólares Por la corbata Hace como Veinticinco años O más Y yo no le dije Mira No la compres Porque tengo Suficientes corbatas Tampoco le dije No la compres Porque te vas A quedar Con cinco Quetzales O cinco dólares Menos Lo que pasó Fue que más adelante Cuando me dijo Mira necesito Para tal cosa Con un amigo Que está ¿Por qué? Porque había sembrado Cinco dólares En su papá Entonces cuando Vino a pedir Algo extra Con gusto Su papá Se metió la mano En la bolsa Y le dio Yo le quiero decir Una cosa Dios no necesita Que le demos Él es el dueño De todo Pero nosotros Necesitamos Expresarle a él Nuestro agradecimiento Nuestro amor Nuestra gratitud Y cuando le damos Recibimos Porque no podemos Ganarle a Dios Cuando se trata De dar Siempre Él nos gana A nosotros Y nos da más De lo que nosotros Damos Por eso Les aliento Siempre Y les animo Cada vez que reciban Sus cheques Sus utilidades Sus intereses Sus sueldos El primer pago Que hay que hacer Es El de Nuestro diezmo Al Señor O nuestra promesa De fe Para el Señor Aprendemos también Que el producto De nuestro trabajo Es para bendecir La vida Del que no tiene Por eso Nos exhorta Pablo A ser Ricos En buenas obras Y generosos Con el necesitado Eso es lo que dice Pablo A los ricos De este mundo Enseñales A que sean Ricos En buenas obras Generosos Con el necesitado Y concluimos Aprendiendo también Que si no enseñamos A nuestros hijos La responsabilidad Y la bendición Del trabajo Estaremos criando Vagos Y todo vago Termina en malos Caminos En el hospital En la cárcel En la muerte En el exilio Por su Vagancia Un árbol Se conoce Por sus frutos Y al cristiano Se le conoce Por su trabajo Por su Santidad Un buen Trabajador Es un buen Testimonio De ser Un hijo De Dios Esperamos Que logre Poner en práctica Este mensaje De edificación Y bendición Para su vida Comuníquese Con nosotros Al PBX 502-2243-2243 O escríbanos A nuestro correo Electrónico Info Arroba Frater Punto Org O visítenos En nuestra página De internet www.frater.org Ciudad De Guatemala De Guatemala Gracias. Gracias.